¿Estás en el cuarto del tío Tommy? ¿Dónde está el tío Tom? Uy, ojo que se va a caer. Tommy, agárralo. ¿Un tío Tom? ¿Yo entra? ¿Luk Inter nieto? Uy, la staff chúng enrabeétat. El tío Tom es el primero Ese young en tu vas. Guil使ando el tío Tom Ahora vamos a buscar el tío Tom Gracias.